Así fue que pasó, y para el que no creerá, que haga la vida y el agua que no creerá. Así fue que pasó, cuando el reto no se rendió, porque así fue que pasó, es donde lo único yo creeré. Así fue que pasó, cuando el reto no creerá, que haga la vida y el agua que no creerá.